En Japón, la mochila Randoceru es más que un accesorio escolar, es un símbolo de tradición y educación. Desde su adopción por la escuela Gakushuin en 1885, esta mochila ha marcado la identidad infantil en Japón, acompañando a los niños desde su primer día de clases. Con un costo mínimo de 30.000 yenes, unos 3.405 pesos mexicanos, el Randoceru refleja la inversión en la educación. Puede pesar hasta 4 kilos llena de libros y materiales. Su diseño pesado simboliza la disciplina, inculcando respeto, orden y responsabilidad desde la infancia en Japón. El Randoceru testimonia la historia de un Japón que se unificaba bajo un sistema educativo común. Adoptado a partir de una mochila militar holandesa, promovía igualdad y nacionalidad. Este símbolo de unidad pasó de un origen militar a ser parte esencial de la cultura escolar japonesa. A pesar de los desafíos actuales, como el peso de las mochilas, el Randoceru persiste como un legado cultural. Hoy en día, los abuelos lo obsequian como un rito de paso y, a pesar de las versiones más ligeras, su forma tradicional sigue siendo un símbolo de la educación japonesa.